¿Cómo es que nos tienen que buscar, Ebro? Búsquenos en el podcast. Download, download. El vikingo y Ebro en Apple Podcast, Spotify. Búsquenos, señores. Apple Podcast, Spotify, iHeart. Donde quiera que haya un podcast, T-shirt. No es fácil. El vikingo y Ebro. Se suscriben, me dan download y nos ayudan a poder ir a los eventos Ebro. Si el podcast sube, podemos ir a los eventos Ebro y yo cubrirlo para ustedes. Se trabaja con los carajos, pero es satisfactorio. Cuando la gente ve los videos, cuando la gente opina, cuando estás con los peleadores, cuando ves los resultados. Por eso necesitamos que nos busquen en Apple Podcast, en Spotify, iHeart Radio. Ahí está. Míralo para que se vea mejor, Ebro. Ahí. Se ve mejor que es un teléfono. Ahí está. Se lo pide, Jorrito Ebro. ¿Cómo es que dice Ebro? Mi casita de YouTube. Mi casita de YouTube. ¿Cómo es que dice Ebro, Ariel? Bienvenidos a mi casita de YouTube. Antes de irse y apagar la luz y tomar un vasito de agua que siempre dejo respirador. Te parecen a la caperucita. Y antes de irse y probar las mejores croquetas del mundo. En el Real Café. No en tu casita. También de una que me llevo una para. ¿Quieres croquetas niñas? Ebro, una para cada una. ¿Quieren croquetas niñas? ¿Quieren croquetas niñas? Hablando, hablando. Vamos a hablar un poquito de oficio de Wardo. Ebro, no le diste croquetas a las niñas. Después. Potre, potre. Ay, Dios mío. Potre. Ay, Dios mío. Bueno. Costa, Fury, a ver. Ebro. Eduardo, Carl Sonnen. ¿Abu Dhabi? ¿Abu Dhabi, Octobre? Carl Sonnen. Lo pone Pablo Costa en su página. Ojo con esto. Que a mí me gusta decir que las cosas son escritas en piedra cuando ya están ya confirmadas. Firmadas. Cuando el UFC tira el poste de la pelea. Exactamente. Esto no está escrito en piedra, pero es lo que se está trabajando. Y es lo que se quiere, Eduardo. Cuando firma el contrato nuevo, Pablo Costa. Pablo Costa dice, ellos quieren que yo haga dos peleas. Una contra Sean Strickland y la otra contra Chimaev. La de Chimaev la quieren para octubre en Abu Dhabi. Y todos sabemos que octubre siempre, siempre, siempre es Abu Dhabi. Noviembre en Nueva York. Noviembre en Nueva York. Ahora dijo el día en Aguay que mañana iba a entrar ya en la torre. En la rotación. Vamos a ver qué pasa con eso. A ver, noviembre en Nueva York, diciembre muchas veces en Las Vegas. Julio ya en Las Vegas, pero te lo ha hecho Five Week. Entonces, yo creo que lo que dice Carl Sonnen ayer es que a él le dijeron de buena tinta es que sí, la pelea que viene es Kansachi Maez-Paulo Costa en Abu Dhabi en octubre. Eduardo, yo no tengo duda alguna de que si Chimaev le gana a Paulo Costa, que es probable, va a ser complicado porque Paulo Costa es muy fuerte. Durísimo. La gente se equivoca por lo que le hizo a Adesanya. Pero ese es un Paulo Costa que estaba perdido por completo. Y un Adesanya de magnámico. Premier. Premier. Yo creo que si Kansachi Maez le gana a Paulo Costa, la próxima pelea es Kansachi Maez contra Israel Adesanya. Ahora, Eduardo, hoy en la mañana una persona me dijo, porque fui a un gimnasio, fui a entrevistar a Paulino porque quiero hacer una cosa de más vial ahí, un poco de resumen, y me encontré con otro maestro de MMA ahí y me dice que hay un chance de que el próximo rival de Adesanya sea Drikus Duplesis. En África. El africano. En África. No en África. Tal vez no en África. O sea, habría que ver. Tú me estás confirmando que a quien se refirió Adesanya fue a Duplesis. Cuando dijo, le voy a arrastrar por todo Sudáfrica. Yo no sé todavía el... O sea, lo que hay son rumores, comentarios. Fíjate que Drikus Duplesis viene hablando que él es el verdadero africano, el verdadero africano. Que Adesanya es un africano pasado por agua, porque Adesanya se fue de niño para Nueva Zelanda. Pero que se ha hecho... Y aquí hay... Fíjate, Eduardo, yo no quiero hablar mucho del tema, pero ustedes se los imaginan. Aquí hay temas hasta de racismo. De colores, claro. De colores. El subafricano blanco, el nigeriano de la raza negra. De pronto, el sud... Y piensen esto. La UFC trabaja mucho en historias que puedan vender. La UFC trabaja mucho en historias que puedan calar en el público. Que el público pueda sentirse atraído por ella. Más vial que es el amigo traicionado por Colby Covington. Adesanya que perdió dos veces contra... Una historia, una historia que tú me estás vendiendo. Se juro que viene del retiro para vencer a Sterling. Todo, siempre algo que tú quieras vender. Por eso es lo que tú dices. Yo entiendo que tú dices que la pelea de Juliana Peña con Amanda... Después de lo que hizo Amanda con Juliana... Pero bueno. Esta es... Aquí tienes a un tipo que es un buen peleador. Que es el número... Está entre los 10 mejores del mundo. Que es blanco. Y entiéndanseme de la forma... No estoy aquí tratando de hablar... Sencillamente estoy hablando de hablar de una narrativa. De los hechos, de los hechos. Un sudafricano blanco... Que no es racista para nada. Porque entrena con gente de todos los colores en su gimnasio. Y al ser sudafricano es africano. Pero que él es africano. Y se consigue... O sea, un sudafricano blanco que dice... Yo soy el verdadero representante de África en la UFC. Y se lo restriega a Israel... Toda África va a estar conmigo. Exactamente. Tenemos a un nigeriano... Que se cría en Nueva Zelanda. Un nigeriano que de alguna forma... Recoge todos los bienes de una sociedad más desarrollada. A diferencia de muchos nigerianos que tienen que pasarla bien duro en su país. Pero este es un hombre que estuvo arropado... Por los Volkanovski, por los Dan Hooker... Que lo consideran su hermanito. Por toda esta gente. Hay una historia. Hay una historia que dicen... Pero como este tipo blanco... Africano dice que es el verdadero que representa a África. Y este nigeriano dice que también... Pero nunca va a África. Siempre está... Claro. Porque lo primero que uno piensa muchas veces... O lo que piensa cuando piensas en África... Es la raza negra. Claro, muchas veces incluso nos olvidamos... De los árabes. De los árabes que están en el norte de África. Los saharianos. Los argelinos. Los tunecinos. Los sirios. El sahara. Los egipcios. Son africanos también. Es decir... Mauritania. Todo esto. Son árabes. Son moros. No son negros de la raza. Los hay negros. Los olvidamos incluso a veces de los etíos. De los eritreos. De todo eso. Porque mayoritariamente son de la raza negra. Yo... Yo... Sí. Y es verdad. A 13. Desde el punto de vista deportivo... Adesanya está aquí. Y Duplecís está aquí. Sin duda alguna. Pero desde el punto de vista mediático... Tú tienes que buscar... A no ser que tú quieras decirle a Adesanya... No pelees más. Porque fíjate Eduardo... Si la pelea... Como dice Carl Sonnen... Que una fuente de adentro... Está diciendo... Que la pelea es... Abu Dhabi... Y recuerda una cosa... Es la pelea... Es lo que dice él... Es la pelea co-estelar. Sí, claro. No puede ser la estelar en Gabo Dhabi. La estelar va a ser Islan Macachet... Contra el ganador de Dario y Oliveira. Que pelean ahora el día 6. Tú tienes que ver también el timing. Yo peleaba aquí. Dame tres meses. Peleaba aquí. Tú me entiendes. El timing de cómo funciona todo esto. El timing dice... Macachet peleó contra Volkanovski. Le gana a Volkanovski. Va a esperar ahora... Por el ganador de Oliveira... Y Darish... Esa pelea es en... Octubre. Estelar. Pones a Kansachi y Pablo Costa de co-estelar. Y tienes tremendo cartelerón. Y llenas a Abu Dhabi. Y llenas a Abu Dhabi. Y vendes. Y vendes. Exactamente. Y tienes a los musulmanes contentos. Y tienes al resto del mundo mirando. Ya hiciste el pan de la vida. Pero... Y en eso los mejores son los mejores. Tú tienes que buscarle... Tú tienes que buscarle a Desaña una pelea para que siga... O sea, a Desaña no va a estar desde ahora... Abrir sin hacer nada. Hay que buscar un rival. Claro, porque... Porque, fíjate, si la pelea de Chimaes y Costa es en octubre... La próxima pelea del ganador no sería hasta diciembre o enero. No, no. Enero o febrero. Enero o febrero. Enero o febrero. Enero o febrero. O sea, tú tienes que... Tú no puedes permitir que a Desaña esté... Tienes que darle en septiembre o en noviembre. Sobre todo por una Desaña que no sufrió. No se lesionó. No recibió castigo. Y no fue el segundo. Tienes que darle o septiembre o noviembre. Probablemente noviembre en Nueva York que ya lo ha hecho. ¿Me entiendes? Sabes que si se sacaron de la manga una pelea Yamahal Hill contra Glover Teixeira cuando parecía que no existía, que pongan ahora a Duplecís contra a Desaña a pelear el título del mundo en espera de todo lo que te estoy diciendo pase para que llegue finalmente la confluencia de Cansachi y Maez y a Desaña, que es lo que llena al final la empresa, está perfecto. El timing es perfecto de la forma que te estoy diciendo, Eduardo. Ahora, sorprendería mucho que no pelee a Desaña. Me parece a mí que a Desaña... No, él va a pelear. Él lo dijo. Y eso es que agradecérselo como le agradecemos a Canelo. A Desaña quiere pelear. A Desaña no le gusta estar parado. Eso es parte del legado de Desaña. Ha peleado 15 meses desde que llegó. Yo te garantizo, Eduardo, que antes de que termine el año, él va a pelear. Al menos una vez. Y lo otro, Eduardo, lo otro. No tiene sentido a Desaña con Whitaker, con Canoneer, con Vettori. No, con los que ya ha limpiado. No, con los que ya ha limpiado. Entonces... Hay que buscarle algo exótico en lo que llega. ¿Quién es el nuevo? Uno de los nuevos es Drico Duplecís. Es la pelea entre el africano blanco y el neozelandés africano de piel oscura. Pero que no se formó en África, que no vive en África, que vive en Nueva Zelanda, que habla inglés, que es el resultado de la CMMI neozelandés y australiana. Que están tan pegados, hacen entrenas mucho en Nueva Zelanda y en Australia es prácticamente lo mismo. Entonces son muy cercanos. Tiene tremenda historia y vender historia... Eso fue, te digo eso porque hoy en la mañana fui al gimnasio aquí a hablar con Paulino y me encuentro con esta gente. Son peleadores que están ahí. Y empezamos a comentar. Y me dijeron, oye, ¿se habla de esto, chico? Me preguntan, ¿tú has oído algo de esto? ¿Por qué se habla de esto? Y yo dije, ¿cómo? Y ahora me di cuenta que estábamos en la conferencia de prensa cuando Adesaña... ¿Por qué Adesaña dijo eso? Porque mientras estábamos en la conferencia de prensa, Drico Duplessis escribió desde Sudáfrica y dijo, ahora sí viene la guerra, el africano de verdad. Y entonces le preguntan en la conferencia de prensa a Israel y dice, oye, dice Duplessis que él es el verdadero. Y se puso a hablar de alguien sin mencionarlo, claro. Se molestó de verdad y dijo, no voy a coger su cadáver. Pero no dijo quién era, acuérdate de eso. Voy a coger su cadáver y lo voy a atravesar por toda Sudáfrica. Lo voy a arrastrar. Lo voy a arrastrar. O sea, ya están creando la historia. No había terminado de pelear Adesaña contra Canonier y ya venía la historia con Pereira. Ya venía. No ha terminado. Todavía no está fresco, ennocado sobre Pereira. Y ya están hablando de la pelea de Duplessis. Ahí te la dejo. Ya la crean. Sigan dándole like al video, señoras y señores.